Hola muchachones, ¿cómo están? Bueno, paso por aquí para precisamente darles una reflexión del día de hoy. Miren, cuando se termina una relación profesional, de amistad, de relación de cualquier tipo, es importante cerrar bien. Y ustedes me dirán, Delia, pero pues es que hay gente donde no cerramos bien las situaciones. Es súper importante buscar cómo tratar de cerrar bien una relación. Obviamente cuando las relaciones se terminan de trabajo, familiares, personales, porque también las relaciones familiares también hay separaciones. Quiere decir que una de las dos partes, si no a veces las dos partes, ya no estaban bien con ese vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza una relación de cualquier tipo, empiezas con las mejores expectativas. Pero definitivamente a veces hay situaciones que hacen, que pasan o cosas que cambian, que definitivamente hace que las relaciones terminen. Pero eso no quiere decir que tienes que terminar peleado o en amistad con la persona o con tu relación laboral. Entonces, uno de los puntos claves es acercarse de la manera más humilde, aceptar las cosas en que te equivocaste, pero también tratar de dar lo mejor de ti en el cierre de esa relación. No quiere decir que eso pues al final del día es todo se va a resolver. A veces las cuestiones que hiciéramos, pero no hay cosas que ya no se pueden resolver. Pero lo que voy con este tema es definitivamente no andar por la vida cerrando vínculos de la peor manera posible. Y en un dado caso, y eso sí, porque ya me ha pasado a veces, que tal vez en ese momento las relaciones no estaban bien. Y en otro nivel de conciencia, en otra situación, en otro punto, las relaciones evolucionan o cambian o mejoran. Entonces, mi invitación es el día de hoy, por alguna situación que viví, es precisamente cerrar de la mejor manera para que precisamente puedas quedar bien con la persona y que esa persona también se lleve el mejor sabor de boca. Reitero, esto pareciera que fuera más emocional muchas veces, a veces cerrar relaciones profesionales, ya sea de jefe, de negocios, pueden llegar a ser caóticas. Y realmente no tienen que ser así. Los dejo, que tengan un excelente día y que esta reflexión les ayude a cerrar muy bien esas relaciones. Gracias. Bye.